Buenas noches, buenas noches, saludos, acá desde el puente internacional, acá mire, estamos en el puente internacional aquí, paso del norte, mire. Puente internacional, paso del norte, aquí en lo que es Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mire. Puente internacional, paso del norte. Y hoy es una viernes 23 de agosto del año 2024, y son las 9.14, 9.14 de la noche. Y así está la temperatura, mire, ahorita la temperatura aquí está a 93 Fahrenheit, 93 Fahrenheit o 34 grados centígrados, para que nos entiendan, ¿eh? 93 Fahrenheit o 34 grados centígrados. Entonces, saludos, acá desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos totalmente en vivo y en directo, acá desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mire. Mire qué chulada, ¿eh? Aquí en el puente internacional, paso del norte, mire nomás qué chulada. Estamos totalmente ahí por la plataforma de Facebook, totalmente en vivo. Aquí, aquí como puede ver aquí, hay la gente que hay por aquí, mire. Hay gente que a lo mejor está esperando por ahí a pasar. Totalmente en vivo y en directo, acá desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, mire. Vamos a hacer un 360, para que miren, mire, el dólar a 18.30, el dólar, 18.30. Y saludos a toda la gente bonita, a toda la gente bonita, que se empiece a conectar ahí. Ahí les encargo, ahí que se suscriban a mi canal, ahí en el YouTube y en el TikTok y en el Facebook, ¿eh? Ahí la gente que no sabe quién soy yo, yo me llamo el Toto Segura Videos. El Toto Segura Videos de los Medititos, los Aro, Jerez, Zacatecas, México, ¿eh? A mucha onda. Entonces, un saludote ahí para toda la gente bonita, que se empiece a conectar, mire. Ahí está la gente, mire. Acá la gente de Ciudad Juárez, mire. La gente del Paso, ya van para el Paso, mire. Y luego por allá, ahí está. Por ejemplo, si va a pasar caminando, paga seis pesos, mire. Eran cinco pesos, ahora paga seis pesos, ¿eh? Me acuerdo que el año pasado eran cinco. Y apenas, yo creo que acaba de subir, eran cinco pesitos y ahora ya paga seis pesitos. Ahí está, si pasa caminando, ¿eh? Miren, seis pesitos. Y luego ya si pasa en un vehículo, treinta y seis pesitos, mire. Ahí está la gente, mire. Esto es Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Aquí estamos en lo que es Estados Unidos Mexicanos, ¿eh? En la frontera. Aquí en la ciudad donde se quedó Juan Graviel. Entonces aquí, esto es Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ciudad Fronteriza. Adiós, adiós. Ahí está la gente, mire, que viene a visitarlos. La gente del Paso viene a visitar a sus familiares acá. A sus familiares acá. A Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ahí está. Seis pesitos, mire. Seis pesitos. Es lo que paga. Para pasar aquí la aduana mexicana, ¿eh? Pasa la aduana mexicana para pasar a subir, para empezar a subir el puente donde está el río Bravo. Bueno, pues ya miraron ahí, ¿eh? Y acá es donde son los vehículos, mire. Si va a pasar en vehículo, Peatón paga seis pesos, mire. Motocicletas, dieciocho pesos. Autos, treinta y seis. Autobuses con dos, tres o cuatro ejes, sesenta y cuatro. Camión de carga de dos a nueve ejes, sesenta y cuatro. Eje excedente ligero. Eje excedente ligero, diecisiete pesos. Eje excedente de carga, treinta y tres pesos, ¿eh? Ahí está. Para que mire usted con sus propios ojos a la tarifa, mire. ¿Y el cuento después de tener? Ahí está, ahí ya está viendo usted los, los precios, ¿eh? Peatón seis pesos. Motocicletas, dieciocho. Autos, treinta y seis. Es un ejemplo. Esto es la aduana de México, ¿eh? Puerto Fronterizo Juárez, mire. Antes se le llamaba Puerto Fronterizo Juárez. Pero ahora es el puente internacional Paso del Norte. Entonces, ahí seguimos grabando, mire. Ya aquí está lo que es la cola, mire. Ahí está lo que es la cola, los vehículos que van a pasar de Ciudad Juárez de Chihuahua a México. Que van a pasar para El Paso, Texas. Para la ciudad de El Paso, Texas. Entonces, así está el rollo. Así está la pasadera, mire. Y como les digo, tenemos una temperatura de 93 Fahrenheit. Que viene siendo 34 grados centígrados. Aquí estamos a 3,740 pies sobre el nivel del mar. 3,740 pies sobre el nivel del mar. O para que entiendan, acá en México, a 1,140 metros. A 1,140 metros sobre el nivel del mar. Aquí, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tiene una población de 1,512,450 habitantes. 1,512,450 habitantes. Para ir de Ciudad Juárez a la capital de Chihuahua. Del estado de Chihuahua. O sea, para ir de Ciudad Juárez a la capital de Chihuahua. La capital de Chihuahua es Chihuahua, Chihuahua. Es como Zacatecas. ¿Ya ves Zacatecas, Zacatecas? Aquí también está Chihuahua. La capital es Chihuahua, Chihuahua. Bueno, de Ciudad Juárez, para llegar a Chihuahua. Hace 364 kilómetros. Que es un tiempo, tiempo de distancia. Son 4 horas, 22 minutos. 364 kilómetros. Que vienen siendo 4 horas, 22 minutos. Desde aquí de Ciudad Juárez a Chihuahua, México. Que viene siendo Chihuahua la capital del estado de Chihuahua. Entonces, para que sepan. Dice Leslie Félix. ¿Qué andas haciendo allá, Toto? ¿Ya vas para el rancho? Ya merito, ya merito. Pero no. Aquí separada. Aquí todavía en la frontera. Aquí voy a estar un tiempecito. Saludos ahí para Leslie Félix. Un saludote. Saludotes allá hasta. Por allá en Napa, California. A Leslie Félix. Y a su mamá Rosita Félix. Que es muy amiga de mi mamá. Pues ahí está Ciudad Juárez. Ahí está la cola. Para que miren. Ahí están los carros que se van adentrando. Miren. Ahí están los carros que se van adentrando. Esta es la cola de los carros que vienen de Ciudad Juárez a Chihuahua, México. O sea, que van a entrar al Paso, Texas. A Estados Unidos. Para que entiendan. Entonces, ahí está mi recita. Y ahorita vamos a pasarnos para el otro lado. Ojalá que les esté gustando el videíto. A Leslie Félix. Gracias. Saludos. Saludos, Leslie. Saludos, saludos. Ahí para toda la gente. Que se empiece a conectar a su dotes. De parte acá de su compa. El Toto Segura. El Toto Segura. Videos de los Merititos. Los Aro. Jerez Zacatecas, México. A mucha onda. Miren, pues ahí está Ciudad Juárez, miren. Vamos a darle vuelta aquí para acá, miren. Ahorita nomás de que pase el carro. Por ahí está la esquina de Chihuahua. Les voy a pasar aquí nomás, miren. Ahí voy a pasar. Aquí está la esquina de Chihuahua, miren. Vamos a sacarla. Ahí está un restaurante muy famoso. Miren, ahí viene mucha gente. Yo miro que viene como mucha raza. Mucha gente como se mira como de buen vestir, ¿eh? Como, como, pues gente de billetes, de dinero. Yo no sé. Yo miro que entra mucha gente allí. Acá de billetes. Esa se llama la esquina de Chihuahua. Es como restaurant, bar, cantina, así. Entonces ahí está, para si son gustosos. Y el dólar, señores, el dólar, 18.30. Vámonos, Recio. A 18.30 el dólar. Cambio, ¿eh? Aquí en el centro, en Ciudad Juárez, sí se lo cambian a como está. Así que ahorita está a 18.30. Ahí por ahí el, el, el dólarito. Para que sepa, ¿eh? Mire. Y aquí está, pues, un restaurante muy famoso. Que ya lo conocen aquí. Mucha gente ha venido, miren. Ahí está. La esquina de Chihuahua. Restaurant, bar. Y está, pero bien perrón. Por dentro, está, pero bien perrón. Ahí está. Mire. Estos son camaradas ya, Mire. Ahí andamos, Mire. Echándole ganas. Ya nos volvimos a aparecer. A dar lata otra vez. Bueno, el toto. Eh. Ahí está aire. Ya me lo apunté para que. El toto. Eh, para que sepan porque los no saben. Saludos, ponde, pues. ¿O qué? El saludo, ponde. El de Chapa. Chapa de un pasado. ¿Dónde, dónde, dónde? No, ¿dónde dijimos? ¿De Venezuela? ¿Dónde? Eh, ándeles. ¿De acuerdo? Arriba Maduro. Arriba Maduro. Yo lo que se coman así. ¿Guergué? No, no, pues. También, ya ve. No, no, crea. También Estados Unidos quiere meter a la infiltrada. Para chingarse el petróleo. La esa que quieren meter. Es una disurpadora. La quieren meter a Estados Unidos para chingarse el petróleo. Entonces, también Maduro está peleando lo de él. Lo de su país, pero. ¿Quién es loco? Va a salir a la tele. Saludos, pues. ¿Dónde? Saludos, saludo. Vente. Tabasco. Tabasco. Vente. Tabasco. Saludos. Tabasco, chica. Vente. Yo, por mi rasgo físico de edad, pues soy alemán. Ah, órale, órale. Ya está. No, no, pues ahí estamos, ¿eh? Ahí el uno. Mira, francés. Ahí están los franceses, mire. De ojos azules. De sangre azul. Órale, pues. Ahí estamos, ¿eh? Echale ganas. Saludos, ¿eh? Pues seguimos, seguimos. Seguimos mi recita aquí grabando, ¿eh? Estamos grabando aquí lo que es el centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿eh? Y aunque usted no lo crea, se pone bueno el pedo aquí, ¿eh? Ya sé cómo está el pedo yo aquí. Sí, no sabía yo, pero ya, ya que conozco, ya perdí el miedo. Entonces ya conozco aquí cómo está el pedo, ya sé, ya más o menos. Todavía me falta conocer, porque está muy grande Ciudad Juárez. Imagínese, dos millones de habitantes. Está cabrón, ¿eh? Todavía me falta conocer, pero ahí como lo principal, ahí lo básico, ya, ya. Ya lo conozco. Entonces ahí seguimos, ¿eh? Y aquí vamos caminando aquí por la Colonia Centro y Avenida Juárez. O sea, todo esto viene siendo la Colonia Centro. Colonia Centro. Y haga de cuenta, es la Colonia Centro. Y esta calle que es donde entra, o sea, es el puente fronterizo internacional paso al norte. Entonces seguimos, seguimos, mi racita. Seguimos con los mejores videos, los videos más perrones. Vamos a alejarnos poquito acá para que no agarre la música, porque si no, me va a salir de derechos de autor. Y va a valer madre, ¿eh? Vamos a darle vuelta por aquí, por acá. Y aquí estamos acercándonos a lo que es el centro aquí de Ciudad Juárez. Mire, esto se pone perrón, señores. Nomás que me alejé poquito de la música, porque no quiero que me salga derechos de autor. Y luego ya me bloquean el video. Mire, ahí va, aquí por aquí está una... Ahí está la feria, abajo una cantina bar, que se llama la feria. Mire, ahí así. Esa es la feria, ahí así. La feria es abajo, es como restaurante cantina bar también, abajo. Y luego ya en el segundo piso es otra. Es a Beer, Beer Jardin, arriba, Mire. Allá por allá se llama Beer Jardin. Bueno, vamos a darle. Ay, güey. Mire, acá por acá está otro bar botanero. Mire. Mire, acá por acá está otro que se llama bar botanero La Playita, mire. Pues ahí está la playita, mire. Ahí está la playita. Ahí se pone bueno. Pura música de rock, pop, medio fresona. Ahí son medio fresona, mire. Ándele, se fue la señal, mire. Pero bueno, vamos a... Les estaba diciendo que aquí, mire, esta viene siendo la playita, mire. Ahí está la playita. Ah, güey. Otra vez se desconectó. Mire. Tengo que moverme. Tengo que moverme. Es que está fallando la... La internet. Bueno, vamos a seguirle. Vamos a seguirle a ver si se conecta. Y si no, vamos a... A ver qué... Qué cabrones pasó. Miren, aquí vamos a seguirle. Ahí vamos, ahí vamos, mire. Donde quiera hay música aquí, mire. Ahí está, mire. Aquí es donde estaba el zoológico, mire. Ya no está el zoológico. Ahora ya, burritos. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Por qué se nos fue la señal, mire. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Mire, aquí por aquí está... Aquí está Grupo Villemex, Centro Cambiario. Grupo Villemex, Centro Cambario. Ándele, ya volvió la señal. Mire, nos está fallando la señal de algún modo, eh. Mire, aquí está el Saraguac. Para la gente, para la gente de la raza, los que piensan que ya no existe el Saraguac, todavía existe, mire. Aquí está el Saraguac, mire. Ahí arriba, mire. Ahí está el Saraguac, mire. Saraguac, ahí está. Para la gente que piensa que no existía, todavía existe, mire. ¿Se acuerdan? Miren. Esto, esto le digo que viene siendo el Saraguac. A mucha gente se acuerdan del Saraguac, eh. Vamos a seguirle. Mire, por aquí está Kentucky. Ahí está Kentucky Club, creo. Mire. Ahí está el Kentucky, mire, eh. Para que mire, mire cómo se pone, eh. Esta es una de las barras cantinas. Ahí dice, mire, Kentucky, dice Club, creo. Since 1920. Desde 1920. Pero esta, que yo me acuerde, paso todas las veces, oiga, y está hasta la madre. Ya sea en el día, en la noche, todo el tiempo hay gente. Aquí se pone perrón. Bueno. Este es el Kentucky, mire. World famous Kentucky. Ahí está. Entonces, para que, para que miren, eh. Vamos a seguirle, mire. Vamos a seguirle, mire. Vamos a caminarle, para que mire. Mire. Allá, por allá está el Chesco. Ah, sí, ya está el Chesco. Allá, por allá. Vamos a darle vuelta por ahí, mire. Aquí, en esta esquinita, aquí. Venden unos taquitos de trepitas, pero bien chingones. Se los recomiendo. 100% y eso porque ya los, ya los provee. Tacos de trepitas bien chingones. Aquí, en esta esquinita. Aquí con tacos a la morena. Mire, aquí así. Entonces, 100% recomendado, siri. Aquí es para que se vengan a los taquitos de trepitas. Mire nomás, para que mire, qué chulada. Chule, buenas noches. Y ahí, 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 pide usted esos taquitos de asadita, de, pues, de trepitas. Ah, de al pastor. O adobadas, no sé. Y haga de cuenta, ya aquí tiene todos los condimentos, ya. Se sirve al gusto, mire. Al gusto, al gusto. Entonces, tengo que... Vamos a hacer el video de mi 20 minutos. Mire, y aquí estamos en la calle. Lo que es de la... A la avenida, la avenida Juárez. Ahí nomás, para que mire. Para que miren, vayan y digan. Fíjese, ahí abajo, estaba una... Una taquería ahí, aquí abajo. Y ya no está. Ya, ya no está, ya. Yo creo que ya se... Sí, pues, no, no la pegaron y se acabó. Se acabó, ¿verdad? Ahí en la esquinita. Ahí está, taquería el rinconcito y detrás quedó como el letrero. Pero sí, pues, yo creo que no. Yo creo que no pegó. Sabrá Dios. Mire, pero ahí está lo que es el mero... El mero centro aquí de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Para que miren, miren. Ahorita vamos a hacer algo porque nos anda fallando la... La internet. Estamos teniendo problemas ahí con la internet. Se me hace que le tengo que hacer random. ¿Cómo se dice? Cuando está ahí uno ya acá en México, no le hice. Por eso no está agarrando bien. Pero como estoy cerquita de la frontera, así luego, luego. Por eso agarro todavía a Estados Unidos. Y yo creo que por eso nos anda fallando, ¿eh? Ahorita vamos a checar eso. Vamos a hacer eso, ¿eh? Miren nomás, qué chulada, ¿eh? Ahí la terraza Juárez, mire. Terraza Juárez. Espérenos. Terraza Juárez. Ahí está. Bueno, vamos a volver con otro videíto. Ya, ya. Acá es, esa, ¿eh? Entonces ahí le hacen like al video, lo comparten, se suscriben a mi canal. Le apretan la campanita. Ahí para que les llegue la notificación de un nuevo video. Ya se ha grabado en vivo. Y tiren paro a mi racita. Ahí me recomiendan con la raza. Díganle a la raza. El Toto Segura es el number one. El de los videos más perrones, ¿eh? Volvemos ahorita con otro video. Es que la señal nos falló. Vamos ahorita a comenzar otro videíto, ¿eh? Dios me los bendiga. Saludotes desde Ciudad Juárez, Chihuahua. México, señores. Y no más. Por Ciudad Juárez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.